Los resultados preliminares de la auditoría que se practica a la 64 legislatura de Veracruz reportan anomalías que ameritan que se actúe en consecuencia, advirtió José Manuel Pozos Castro, diputado presidente de la 65 legislatura. Señaló que aún no analiza el dictamen, pero en las áreas donde se encontraron irregularidades fue en comunicación social. Sin haber revisado el dictamen final, hay varios temas ahí, sobre todo en relación con los medios de comunicación. Como ustedes lo saben, había ahí contratos demasiado leoninos con mucho dolo y con un mal manejo sin reconocer a los verdaderos medios importantes en estos temas. Adelantó que presuntamente uno de los medios de comunicación beneficiados fue el que es propiedad del dirigente estatal del PAN, Jesús Manchelarcón. Bueno, habrá denuncias con quien resulte responsable, sea quien sea. Pozos Castro añadió que en breve se presentarán las denuncias penales correspondientes. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.